Nostalgiosa Nostalgiosa llevo el alma por las calles de mi ciudad Gusto a polvo mi silbido largo, suspirando zamba se me da Gusto a polvo mi silbido largo, suspirando zamba se me da El recuerdo de mi tierra por la sombra me subirá Y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar Alma mía, fugitiva, golondrinas de mi corazón Busco al fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo y nada más